Ya nos encontramos pues aquí en la preparación de la Pachamanca, ¿no? Este plato típico de la ciudad incontrastable, Huancayo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué está preparando el día de hoy? Coméntanos un poquito de cómo se prepara. La preparatura de horno es traer ladrillo, después encima echamos piedra. ¿Y cómo nosotros sabemos que la piedra ya está en su punto como para poder zancochar todo lo que se va a colocar adentro? Ahorita para colocar todos los ingredientes para poner adentro, vamos a ver el blanco. Mira, ahorita está bien cocinado, ya está bien planquito ya. Por eso es, ya que sabemos nosotros que va el preparador, ya que conocimos que está planqueado ya el piedrita. Por acá, a ver, vamos a ver que está en la preparación de las ricas humitas. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo van avanzando el preparativo de la rica humita? Ahí está acá, estamos poniéndole las humitas, estamos preparando para este, para que se cocina. ¿Cuáles son los ingredientes para la humita? Yo veo acá la pasa, ¿de qué está esta masa? Choclo, maíz de choclo, fresco. Dentro de pasas, dentro de anís, dentro de canela, dentro de azúcar, dentro de mantequilla, canela, molida, anísito, todo dentro. Para que sea rica la humitas. ¿Cuántas humitas un aproximado sale de esta cantidad? Siquiera 400, así, 500 humitas. Y hasta más. Según que avanzamos, vamos a contar. A ver, aquí vemos a los jóvenes que están, pues, colocando la rica carne por acá. Ya, joven, coméntanos, ¿cuántas clases de carne va a ingresar el día de hoy a los tres hornos que se está preparando? Va a entrar chancho, pollo, también va a entrar más de 300 platos, mami, se van a servir hoy día. Más de 300 platos son carne, mira, va a entrar cuy, chancho, gallina, pollo, cordero, Dios mío, cinco clases. ¿Qué adresos o qué condimentos ingresa la carne para que quede así verdecito, rico y sabroso? El guacatay, el chincho, el ajo, pimienta, la chicha, el ají especial. Ahí están los ricos pollos, chicos, miren, listos y prestos, esperando a la rica pachamanca. Los pollos ya están acá. Todos los ingredientes para que salga así rico y sabroso nuestra pachamanca. Así que todos hay que alistarnos para poder saborear el plato. Acá visualizamos las ricas papas blancas. Mira, toda esta papita va a ingresar, pues, a la pachamanca. Y también la papita amarilla, los habas, las habas verdes. Aquí están las habitas listos y prestos, pues, para ya ingresar al horno. Y todos nosotros esperando, esperando para poder saborear la rica pachamanca. Toda la producción de Perú Joven TV, pues, esperando para almorzar. Estamos con ansias ya de probar porque tan solo a mirar está provocativo. Ahí se ve, ahí se ve las pachamancas. Dijeron que son para 400 a 500 platos de comida. Entonces, vamos por la primera, falta la segunda y la tercera todavía. Pero vamos visualizando la preparación. Ahí van procediendo a poner las piedras calientes. Esas piedras están calientes, chicos, para poder zancochar la comida porque ahí se da un montón, ¿no? Ahí se procede a colocar las piedras calientes. Esas piedras están súper calientesísimas para poder cocinar, pues, todo lo que está debajo. Y también van a proceder a poner encima. Ahí está la carne, chicos. Ahí va ingresando la carne. Todas esas piedras son para la carne, no están blanquitas. Como en la primera nos dijo, pues, el hornero. Que para poder zancochar las piedras tienen que estar blancas, blancas, blancas. Ahí como vamos visualizando. Y es cierto, las piedras son blancas. Iban procediendo a poner carne de chancho, la carnecita verde. ¡Qué riquísimo, riquísimo! Y también estamos visualizando dos hornos todavía que están en proceso de calentar las piedras. Ahí van las ricas zumitas. Ahí van colocando, pues, las ricas zumitas. Como ya nos han estado comentando de antes, pues, las zumitas están hechas de maíz fresco, de maíz molido. Donde trae, pues, azúcar, esencia de vainilla, mantequilla y muchas cosas más, ¿no? Que estamos visualizando que ya en estos instantes se están ingresando al horno. Ahí están las ricas abas, chicos. Las ricas abas. Mira, por acá seguimos visualizando de cómo se va preparando la pachamanca. Ya estamos con ansias de comer, pero ahí vamos, ahí vamos. Las abas y más piedras. Creo que es la recta final. Ahí estaba procediendo a tapar la pachamanca, el horno. Se va procediendo a tapar. Están abrigando. Creo que así no se va a escapar, pues, el sabor ni el calor. Caballero, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo? Una hora. Una hora, exacto. ¿Ahorita qué hora han enterrado y a qué hora lo van a sacar? Entonces, doce y media, pues. Doce y media. Doce y media. Ya podemos estar ya saboreando la pachamanca de todo lo que está ahí adentro. El primer horno, de ahí sale el otro. Todavía hay dos hornos que faltan. Todavía hay dos hornos que faltan, pero la primera sale, pues, doce y media. Dice, doce y media. Listo, ahí está. Una hora, chicos, una hora. ¿A qué hora es? Once y media, doce y media. Ya vamos a saborear esa pachamanca que está, pues, aquí preparándose con, pues, los papitos chambiadores. Con esas hermosas bandas de mujeres trabajadoras. Ahora sí, nosotros vamos a esperar. Nosotros regresamos en un momento a ver de cómo quedó la pachamanca a la hora. En una hora, ¿verdad? En una hora. Ah, ya, para sacarlo. En una hora retornamos. Aquí vamos a hacer un robot reportaje a una pachamanca al estilo talmeño. Ahorita estamos donde las piedras se están calentando para recién poder ganar todos los ingredientes de una pachamanca de uno de los vecinos de Huayca. Me dicen que van a hacer tres abuelos, así que todos están invitados. Nos encontramos aquí con el hornero que nos va a explicar los tips que son muy importantes para una pachamanca tarmeña. Señor hornero, ¿nos puede decir los pasos nuevamente de la pachamanca, por favor? Se calienta el horno, no es una hora. Una hora que está caliente se lo saca todas las piedras y se mete la papa, la... ¿cómo está bien? La papa, la camote. Más piedras, encima las carnes. Más piedras, encima las carnes. Más piedras, encima las carnes. Más piedras y encima el cetáfago con alfalfa. Más piedras, encima el cetáfago con alfalfa. Y al medio las habas ¿Cuánto tiempo demora en cocinar? Una hora exacta ¿Cuál es el secreto fundamental para que salga una rica pachamanca tarmeña? Que lo hagan con cariño, con amor ¿Por qué han hecho la pachamanca? ¿Qué están celebrando? Cumpleaños, cumpleaños de mi mamá ¿Cuántos años cumple su mamá? 95 ¿Nos vamos para los 100? Claro, sí ¿Pasan la voz para la próxima? Para los 100 años, entonces tienes que llegar ¿De dónde es su mamita? De Limapuquio, Tarma, Perú Directo de Tarma, por eso están haciendo esta rica pachamanca ¿Cuántos años de mamá? Tchau, 다 mar Libre ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias por ver! Una hora después Ya está, se ven las zumitas bien doraditas y cocinadas Ahí está, enfócalo, enfócalo, enfócalo Y así vamos sacando poco a poco Ahora está saliendo el chanchito Ya se olía el pollito Como podemos ver los resultados de nuestra rica pachamanca tarmeña El rico chancho y el pollo que salió rico y al gusto Y síguenos en todas las redes sociales y plataformas ¡Gracias!